Levítico capítulo 8 y habló Jehová a Moisés diciendo toma a Arón y a sus hijos con él y las vestimentas y el aceite de la unción y el becerro de la expiación y los dos carneros y el canastillo de los ácimos y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio hizo pues Moisés como Jehová le mandó y juntóse la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio y dijo Moisés a la congregación esto es lo que Jehová ha mandado hacer entonces Moisés hizo llegar a Arón y a sus hijos y lavólos con agua y puso sobre él la túnica y ciñolo con el cinto vistióle después el manto y puso sobre él el efot y ciñolo con el cinto del efot y ajustó lo con él puso luego encima el racional y en él puso el urín y tumín después puso la mitra sobre la cabeza y sobre la mitra en su frente delantero puso la plancha de oro la diadema santa como Jehová había mandado a Moisés y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y santificó las y roció de él sobre el altar siete veces y ungió el altar y todos sus vasos y la fuente y su basa para santificarlos y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Arón y ungiólo para santificarlo después Moisés hizo llegar los hijos de Arón y vistióles las túnicas y ciñolos con cintos y ajustóles los chapeos tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés hizo luego llegar el becerro de la expiación y Arón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y degollólo y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y santificó lo para reconciliar sobre él después tomó todo el cebo que estaba sobre los intestinos y el redaño del hígado y los dos riñones y el cebo de ellos e hizo lo Moisés arder sobre el altar más el becerro y su cuero y su carne y su estiércol quemó lo al fuego fuera del real como Jehová lo había mandado a Moisés después hizo llegar el carnero del holocausto y Arón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y degollólo y roció Moisés la sangre sobre el altar en derredor y cortó el carnero en trozos y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y el cebo lavó luego con agua los intestinos y las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar holocausto en olor de suavidad ofrenda encendida a Jehová como lo había Jehová mandado a Moisés después hizo llegar el otro carnero el carnero de las consagraciones y Arón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y degollólo y tomó Moisés de su sangre y puso sobre la ternilla de la oreja derecha de Arón y sobre el dedo pulgar de su mano y sobre el dedo pulgar de su pie derecho hizo llegar luego los hijos de Arón y puso Moisés de la sangre sobre la ternilla de sus orejas derechas y sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos y roció Moisés la sangre sobre el altar en derredor y después tomó el cebo y la cola y todo el cebo que estaba sobre los intestinos y el redaño del hígado y los dos riñones y el cebo de ellos y la espaldilla derecha y del canastillo de los ácimos que estaba delante de Jehová tomó una torta sin levadura una torta de pan de aceite y una lasaña y púsolo con el cebo y con la espaldilla derecha y puso lo todo en las manos de Arón y en las manos de sus hijos e hizo lo mecer ofrenda agitada delante de Jehová después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos e hizo las arder en el altar sobre el holocausto las consagraciones en olor de suavidad ofrenda encendida a Jehová y tomó Moisés el pecho y meció ofrenda agitada delante de Jehová del carnero de las consagraciones aquella fue la parte de Moisés como Jehová lo había mandado a Moisés luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Arón y sobre sus vestiduras sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él y santificó a Arón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él y dijo Moisés a Arón y a sus hijos comed la carne a la puerta del tabernáculo del testimonio y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones según yo he mandado diciendo a Arón y sus hijos la comerán y lo que sobrare de la carne y del pan habéis de quemarlo al fuego de la puerta del tabernáculo del testimonio no saldréis en siete días hasta el día que se cumplieran los días de vuestras consagraciones porque por siete días seréis consagrados de la manera que hoy se ha hecho mandó a hacer Jehová para expiar a la puerta pues del tabernáculo del testimonio estaréis día y noche por siete días y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis porque así me ha sido mandado y Arón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés